¿Cuál es el mal hábito number one de esta prolongada pandemia? Y en muchos casos, pues, vas por ahí, vas por ahí, dímelo, dímelo, ¿cuál es la número uno? Ese es, ese es comer a toda hora, la cocina tiene un imán, pasamos mucho tiempo en casa y la nevera nos hace así, ven a mí, ven a mí, ven a mí, 24 por 7, uno pasa, abre la despensa, agarra unos nuts, abre la nevera, agarra una banana, un helado, lo que sea, y ha hecho que ganemos muchísimo peso, como tú decías, después de haber realizado diferentes estudios, pues la gente ha engordado mucho más que las propias fiestas, entonces, todo tiene solución, señores, yo sé que estamos en la casa, yo sé que ese imán permanece allí, que es la nevera, pero tenemos que ponernos horarios, imaginar como cuando estábamos fuera de la casa, trabajando en una oficina o cuando teníamos que desplazarnos de un lugar al otro y sencillamente destinábamos cierta cantidad de tiempo del día para comer exactamente igual y por supuesto, recordar que mantenernos hidratados, tomar mucha agua, también es una extraordinaria fórmula para que no sintamos hambre todo el tiempo, horarios, hidratación y tratar de comer cosas altas. Híjole, ya ni nos digas, yo creo que a todos nos ha pasado, fue válido en su momento, pero como dices, hay que romper ya con ese mal hábito, el número uno, el de comer a 10 horas y comer mal. El segundo, ¿cuál es el otro mal hábito que nos ha traído esta falta de estructura y rutina? El segundo, venga. No querernos quitar la pijama, quieren estar todo el tiempo con esa ropa que se diseñó precisamente para estar cómodos, para sentir que estamos por fin en casa, que rompimos con la rutina laboral, pero resulta que cuando estamos en ella todo el tiempo, nos despertamos y si a la gente le ha dado flojera quitarse la pijama, les voy a decir que psicológicamente tiene un efecto súper negativo y es que tu cuerpo y tu cerebro no se terminan como que de habituar a que ya pasó la hora del descanso y tenemos que ponernos productivos. Entonces, por más que estamos cómodos, por más que uno siente, pero ¿para qué me tengo que cambiar si no tengo ni siquiera una reunión en Zoom? Si no voy a hacer un FaceTime con nadie, no. La recomendación es que apenas te levantes, tal cual como antes de la pandemia, te bañes, te laves los dientes, te quites la pijama, te pongas esa ropa que te hubieses puesto para continuar con tus actividades y si tú dices, no, pero yo no me voy a poner tacones, nadie está diciendo eso. Puedes seguir cómodo en casa, pero por favor sin la pijama. Y otro dato que le voy a sumar a esto, a esta fórmula maravillosa, es que tendamos nuestra cama. Está comprobado también, científica y psicológicamente, que levantarnos y tender la cama, ver el cuarto otra vez ordenado, hace que nuestro cerebro se ponga chispa para comenzar a producir. Me encanta, me encanta, Anabel. Vamos bien, vamos bien. Ahora, mientras muchos se han dedicado a hacer actividades que no hacían anteriormente, la mayoría están sedentarios. Hablemos del ejercicio. Mira, hay gente, y me incluyo, me da culpa, me da culpa, me da culpa, cuando comenzó la pandemia, yo hacía pilates todos los días de la semana en un estudio. Arranca la cuarentena, arranca la pandemia, dejas de ir al estudio de pilates y estás así, echado con tus perros, viendo el teléfono, viendo Despierta Meringa, la buscas, la programación de Univision, estás todo el tiempo de forma sedentaria. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Más el punto número uno, que era la comida de toda hora, que engordemos, me pasó a mí. Hasta que, gracias a Dios, y aquí vengo con la fórmula para romper con ese mal hábito, mi esposo me dijo, mira, vamos a empezar a movernos, porque si no, nos veo mal. Entonces, encontrar un compañero, en mi caso fue físico, en el mismo espacio, en mi casa, mi esposo, fue clave. Pero si ustedes viven solos, así sea un compañero virtual o compañera virtual, también hace la diferencia. Lo importante es que comencemos a movernos, basta con unos 30 minutos al día. Si tú, por ejemplo, dices, pero Anabel, es que yo nunca había ido a hacer ejercicio, aunque camines un ratito por tu departamento, ya también va a ser que se activen las endorfinas. Y lo que sea, es bueno. Y yo, como dices, con pareja es mucho mejor, si uno tiene flojerita, el otro agarre, dice, no, vamos juntos, y luego al otro día siguiente el otro es el que tiene flojera y nos vamos motivando. Ahora, aunque muchos están en casa, Anabel, cumpliendo con todas sus obligaciones, porque no hay de otra, hay estudios que demuestran que somos menos productivos cuando trabajamos desde casa. ¿Por qué? El factor número uno es que, y no me van a decir lo contrario, creo que nadie se imaginaba que el teletrabajo se iba a poner tan de moda y prácticamente nadie tenía destinado un espacio específico para trabajar. Entonces, uno anda como una bolita de ping-pong rebotando de un lado para el otro de su casa, sentándose en el piso o en un sofá o en la mesa del comedor, y es mucho más difícil concentrarse cuando no tienes un lugar fijo, destinado como área de trabajo. Yo entiendo que puede resultar complicado, lo entiendo, pero así sea una esquinita del tablón de la cocina cuando los niños están en colegio virtual, allí tenemos que destinar siempre ese mismo lugar para trabajar, porque nos vamos a habituar a estar allí y no nos vamos a desconcentrar. Otra cosa muy importante es que así como con la alimentación tenemos que ponernos horarios, ojalá, porque o empezamos muy tarde, o arrancamos muy temprano y no hallamos después la noche cuando bajar la Santa María de la oficina y decir hasta aquí llegues hora de descansar y nos podemos quemar. Correcto, hay que ponerle un horario para bien o para mal, es como los bebés, necesitamos límites para poder empezar a acostumbrarnos y a funcionar de manera efectiva. Bueno, bueno, qué maravilla de segmento, yo creo que nos ayudaste muchísimo, me incluyo Anabel, de verdad, muchísimas gracias, esperemos que sigan estos consejos a romper con estos malos hábitos de la pandemia, vamos hacia adelante, que vamos a salir de esta, ya lo hemos dicho, y lo vamos a lograr. Anabel Blum, muchísimas gracias, esa hora de vida, y claro que nos estás dando mucha vida y mucha alegría para este porvenir. Gracias, gracias amiga, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, un beso enorme y súper feliz día para ti. Oye, bien actuados tus videos, bien actuados, me encantó que los hayas hecho a todos, maravilloso, maravilloso, un abrazo. Cuídate mucho. Cuídate.